¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Ah! Bien, gracias. ¿Me estás parado? ¡Sí! ¡Hola, Craig! ¡Ah! ¿Vas a entrar junto a la ventana? ¡Sí, gracias! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué quieren beber? ¡Yo quiero una Coca-Cola, por favor! ¡Yo quiero una... ¡Sí! ¡En septiembre! ¡Aquí tiene! ¡Ah, gracias! ¡Y aquí tiene! ¡Gracias! ¡Un menú! ¡Gracias! 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 ¡Tienen buenas carnes! ¡Quiero un conejo! ¡Ah! ¡Sí! ¡No puedes! ¡Ay! ¡Vale! ¡Quiero paella! ¡Yo quiero gambas, por favor! ¡Quieren patatasitas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué has hecho en el fin de semana? ¡Bien! ¡Jugado dos partidos de baloncesto! ¡Y tú! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Yo he jugado partidos también! ¡Aquí te ama! ¡Gracias! ¡Y aquí te ama! ¡Gracias! ¡Buen apetite! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Puen apetite! ¡Si! ¡Me también vas a beber una Y de Patricia! ¡Aberta! Fue con miะ! ¡Aberta! ¡Zan så dime! ¡Aberta! ¡Arta! ¡Fue con chocolate! ¡Aberta! Y ahora mismo. ¿Llevan doble medias? Sí. Helado de limón. Gracias. Y helado de chocolate. Gracias. Qué rico. Muy rico. La cuenta, ¿no? Sí. La cuenta, por favor. Ah, sí. La cuenta. ¿Y cuánto es? No tengo dinero. ¿Ves? Cien y dos aros. Pero tranquilo. Te invito yo. Vale. ¿Dónde está el servicio? Aquí. Vamos. Hola, guapa. Hola, guapa. Hola, guapa. Hola, guapa. Hola, guapa. ¿Y qué? Hola, guapa. ¡Gracias. Guapa. Sí. Gracias por ver el video